Es un gran amigo, es un gran amigo realmente de todo el mundo, lo que quiere decir que no debe tener muchos amigos de verdad. Y es un tío maravilloso, uno de los mejores cineastas españoles y ha venido a tomarse unos cubatas esta noche a Valencia y con motivo de esa visita creo que va a dar una charla sobre audiovisual. ¿Nacho, cómo se llama? ¿Ser un cineasta en internet? ¿Cómo ser un cineasta en internet es la charla? Básicamente es como un monólogo de comedia pero encubierto por su trayectoria profesional. Creo que va a ser realmente interesante. Gracias. Y luego le podéis hacer preguntas sobre karaoke y salir de noche y mantener relaciones sexuales con preservativo. Con todos vosotros Nacho Vigalondo. ¿Quieres este micro? Sí, hola. Inútil. Tengo un problema escénico ahora mismo porque tengo la opción de quedarme aquí sentado y hablar con este micro. Y estáis muy lejos y no sé si es una... Yo intento imaginar la visión que tenéis a mí y es como un poco ridícula, como de alguien perdido en la inmensidad del escenario. Tengo la opción de coger el micro y pasearme por aquí pero voy a parecer un mayorista de Windows en una convención. Y yo en un principio quería darle un tono firme y serio a esta conferencia pero todo me está empujando a que esto sea un espectáculo cochambroso. Me gustaría haber hecho una entrada triunfal, haber aparecido de repente. Me habéis visto ya moviendo cables por aquí. Esto es un anticlímax y no hemos empezado todavía. Creo que el espectáculo ha muerto ya antes de nacer. Bueno, voy a hablar... Es ridículo porque al final he cogido el micro de mano pero estoy aquí sentado. Voy a hablar acerca de... Principalmente de las razones por las cuales me han llamado para venir aquí. Creo que de una manera u otra he acabado siendo un director de cine asociado a Internet, las nuevas tecnologías... Intuyo por qué, por qué razones. En cualquier caso, antes que soltar... Quiero dejar claro que, aunque siendo una charla un poco indeterminada, prefiero que inevitablemente los que mejor sabéis qué os interesa sois vosotros. Con lo cual, si os apetece en cualquier momento hacerme cualquier pregunta o pasaremos rápido al turno de preguntas si es que tenéis algo que preguntarme porque... Yo haré una aproximación un poco... Subjetiva a lo que creo que os puede interesar ahora mismo. Esto que veis en el escritorio de mi ordenador es... Esta es la típica situación en la que de repente... Todo el mundo veis que tengo una carpeta que pone ANAL. Sasha ANAL 16, o algo así. Creo que no tengo nada aquí que sea con... Que sea... No, estoy mirando en serio a ver si tengo algo comprometido, eh. Lo digo en serio. Ya me ha pasado antes en un curso de guión para niños que tenía una carpeta llena de pornografía justo en el escritorio y... Y cuando me fui un rato al baño me la abrieron, me hizo una gracia, me pusieron vídeos y tal. Y esos niños ya saben cuáles son mis fantasías. Bueno, me ven... Esto está de puta madre. ¿Por qué no? ¿Por qué no se contempló esta posibilidad desde un principio? Estos micros no funcionan. Bien, pues bueno, ya está, aquí. Me imagino que... Me imagino que no quiero dar la brasa con cosas que ya hayáis oído mil veces. Me imagino que sabéis que he hecho una película, cronocrímenes, se hizo muy popular porque en un momento dado habíamos conseguido vender la película a todos los territorios internacionales menos a España y la prensa se volvió muy moralista y decían, qué mal está todo que este pobre chico estrena en el extranjero y vende derechos de remake y aquí no se estrena. Hubo mucha prensa, hubo mucho internet, hubo mucho blog, mucho foro comentándolo. Y hubo un momento en el que la película consigue estrenarse y no habiendo ningún tipo de presupuesto para publicidad, no habiendo presupuesto para promoción, ¿vale? Lo que digo, las cifras que quiero transmitir son estas. No os hablo de poco dinero en relación con películas que tienen mucho presupuesto de publicidad, no tenemos nada, con lo cual decidimos concentrar la promoción en internet. ¿Vale? Quiero ser prosaico y quiero ser realista al respecto. La razón por la que yo y muchos nos abalanzamos contra internet, al margen de los atributos y beneficios que da internet y al margen de las esperanzas que da internet, el principal motivo es que no tenemos otra alternativa. No accedemos a la televisión, que hoy por hoy es la herramienta de promoción más ambicionada, no tenemos carteles en las calles, no tenemos nada además de internet. Con lo cual, internet, quiero insistir en este lado quizá no tan brillante o tan emocionante, internet es la única salida que tenemos en un momento dado. Entonces, nos volcamos a internet, evidentemente a prensa también, pero digamos que ya no hay idea, dependemos un poco del interés de la propia prensa, ya no pagamos a revistas para tener portadas o para tener páginas, y aparecemos de repente en un montón de blogs, en un montón de foros, habla de nosotros, accedo a las entrevistas de cualquier página web, sea pequeña o sea grande, y nos inventamos el cronojuego, que es una forma interactiva de colaborar en una narrativa perpendicular a la película, por decirlo así, y nos montamos una aventura en la que una serie de marcas colaboran con nosotros y una serie de usuarios, miles de usuarios, se apuntan y viven un juego interactivo en el que le vamos proponiendo pistas, y cuyo objeto final, el objeto final de este juego interactivo, del cronojuego, es promocionar la película. Entonces, tenemos una presencia en internet masiva, se multiplican las páginas que hablan de nosotros, el cronojuego es muy comentado, tenemos miles de usuarios, esos miles de usuarios llaman a más usuarios, de repente se crea una sensación, hago una entrada en mi blog y de repente en una hora hay 20 comentarios, al día siguiente hay 200, de repente hay una expectación tremenda, llega el día del estreno y hacemos una mierda de taquilla. Es un poco la conclusión de todo esto. La película no ha tenido una vida de mierda porque ha aguantado bastante bien, está teniendo una buena distribución de venta en DVD y se ha distribuido a todo el mundo. Realmente la película no ha ido mal, no me vais a sacar fotos diciendo que la película ha ido esplendorosa, pero no ha ido mal la película. El caso es que esa respuesta proporcional que buscábamos en función de nuestra presencia en internet no se dio, no hubo una respuesta proporcional a lo que aparentemente estábamos manejando en internet. Por ejemplo, y es un ejemplo que para mí es también una forma de aprendizaje, Pagafantas de Borja Coveaga, no sé si la habéis visto ya, Pagafantas tiene una distribución ortodoxa, la película consigue que detrás haya una televisión, hay una distribuidora que apuesta por ella y hay una inversión en publicidad, hay una inversión en copias, hay carteles por las calles. Por ejemplo, Borja Coveaga tiene un blog que os recomiendo a todos, corvaboqueaga.blogspot.com, también tiene el mismo blog alojado en Club Cultura. Los días previos al escenario de la película Borja hace entradas en su blog y tiene dos o tres respuestas. Si miras entradas en Google con Pagafantas, pues bueno, tampoco tiene una presencia tan importante como la que uno pensaría, distribuye un vídeo viral y tampoco tiene una distribución el vídeo viral que arrase en cierta manera o que se convierta en el vídeo viral del momento. Digamos que Pagafantas no consigue tener la aparente imprimación que tiene nuestra película el día del estreno. ¿Qué sucede? Pagafantas en un día ya hace más taquilla de la calidad cronocrímenes en tres meses, ya solamente en un día. La taquilla que hace el primer día ya hace que sea implanteable la comparación. ¿Qué sucede? Creo que Internet a día de hoy, a nivel creativo, es una herramienta en la que el marketing puede replantearse de muchas maneras, pero, y esta es la nota gris pero esperanzada, todavía a día de hoy creo que Internet no representa nada más a partir de Internet, a día de hoy. Hablo de un sistema que está en crecimiento, Internet será más mañana y pasado mañana será más, pero a día de hoy Internet todavía creo que solamente se representa a sí misma. Para mí lo que determina todo esto no es tanto el que mucha presencia en Internet no te garantice una presencia en, entre comillas, el mundo real. Para mí lo más determinante es que hubo un momento en el que los propios internautas tenían una sensación de saturación con nuestra película. Es un hecho muy curioso. A día de hoy sigo leyendo páginas web que hablan de nuestra película como aquella película a la que se le dio tanto bombo. Sin embargo, jamás he visto a alguien señalar el bombo que se le da a Transformers 2, por ejemplo. Esto es una película en carteles, en las grandes avenidas, o ese gigantesco pantallón en Callao o en Gran Vía, esos anuncios en televisión insistentes. Hay una sensación de naturalidad. Es coherente con una propuesta multimillonaria y lo entendemos como algo natural. Sin embargo, hacemos ruido a una escala infinitamente más pequeña que Transformers 2 y resulta que aparentemente creamos un estado de saturación. Es algo que he ido siguiendo en detalle. Y realmente hay un momento a partir del cual se habla demasiado de nuestra película y hay gente que se queja de que basta ya de cronocrímenes que estés dando la brasa. Cuando en realidad lo que estamos es reverberar dentro de una cúpula muy pequeña. Con lo cual lo que quiero decir es que para mí lo que dibuja los límites de Internet a día de hoy no es hasta qué punto la gente de fuera no se entera, sino hasta qué punto Internet fabrica éxitos falsos, esto lo entrecomillo también lo de falsos para que no haya mala interpretación, no solamente fabrica éxitos falsos sino también fabrica saturaciones falsas. Hay un momento a partir del cual ya no se puede seguir creciendo. Hay un momento a partir del cual estás saturando al espectador o al público o al internauta cuando en realidad das un paso hacia el mundo exterior y nadie sabe nada acerca de ti. Tuve una conversación con una chica que se quejaba de los carteles que había de cronocrímenes por las calles. Dices que tanto cartel por la calle, tanto cartel, no sabes ni para dónde mirar. Y dices, no ha habido ni un solo cartel por las calles. Uno en la FNAC de Callao, pero no ha habido más que un solo cartel. Y no me estaba mintiendo la chica. Había una sensación, ella internauta continuada, pues había un momento en el que se había llevado una sensación opresiva de la película y casi, y esto lo comentaba el otro día con un productor, posiblemente una sensación sustitutiva de la película. Cronocrímenes ya no es una película que estén a mañana. Cronocrímenes es algo de lo que se habla constantemente aquí, ya tiene connotación de objeto, ya es un objeto en sí mismo y cuando llega el día del estreno no vas a verla. A mí me pasó en su momento con Parque Jurásico y con Batman. ¿Os acuerdas de la Batmanía? Llegó un momento en que yo no fui a ver Batman al cine porque la Batmanía era lo que tocaba en aquel momento, no Batman, la película. Bueno, también tengo que decir que viví en Cabezón de la Sal y para ir al cine en Cabezón de la Sal hay que coger dos trenes, es como una odisea de posguerra, que es de donde vengo, entendedme. Pero, por ejemplo, sí que fui, la primera vez que me fui solo de casa al cine, sin decir nada a mis padres, lo llegué a hacer, fue una película que no tuvo tanta saturación, pero que necesité ver en su momento, que fue Tortugas Ninja 2. No sé si recordáis Tortugas Ninja 2, una pelea en unos muelles y de repente una tortuga ninja atraviesa una pared y al otro lado está Vanilla Ice dando un concierto en unos muelles. Estoy seguro de que si Tortugas Ninja 2 hubiese tenido la presencia aplastante que tuvo la primera parte, por ejemplo, algo me habría hecho desistir de ir a ver la película, porque en sí la promoción ya era un objeto sólido. Y era un objeto contundente. Pues creo que eso es un poco lo que sufrimos en Cronocrímenes. Creo que convertimos la promoción de la película en un objeto sólido que iba rebotando dentro de los márgenes de una esfera que no se terminaba de romper. Y entonces viví una situación rarísima, estereoscópica, en la que yo a la vez había hecho el estreno del momento, la película del momento, la película del año, era como Cronocrímenes, pero dabas un pie en esta dirección y nadie sabía nada acerca de nosotros. Incluso a día de hoy se me acerca mucha gente, ¡hombre, el del burro! A día de hoy se acerca gente y me dice, y esto no hace nada, decir, oh, si eres un mi fan tuyo, tal, ¿cómo se llama tu última película? ¿Cómo se llama tu última película? Solamente he hecho una, hijo de puta. No puedes preguntarme el título de mi única película y decir que eres mi fan. Es como, no sé, ser fan de Nirvana y no haber escuchado Smell Latin Spirit, pero claro, ellos sacaron tres discos. Yo de momento solamente he hecho una película. Con esto quiero decir, con esto aparentemente estoy quizá exportando una imagen un poco desanimada o un poco opresiva acerca de lo que es Internet y un poco desencantada. Cuando lo que quiero en realidad es transmitir lo contrario. O sea, creo que Internet, pese a lo que nos olvidamos durante el día, mientras estamos navegando, creo que Internet está en una fase todavía muy pequeña respecto al alcance real que tiene. Y creo que está en una fase primitiva respecto a las posibilidades. Entonces, si yo quiero hacer otra película, de entrada no confiaré de un modo tan definitivo o con tanto cero, de un modo tan absoluto en Internet. Quizá no me implique en un juego como el que hicimos para la primera película, quizá no lo vea tan necesario, pero si os digo que me encantaría hacer un juego para Internet que no tuviese por qué tener un sentido promocional. Después de la experiencia del cronojuego, creo que no miento cuando digo que me apeteció tanto volver a hacer una película como volver a hacer un juego para Internet. De repente, a una escala muy pequeña, empiezas a prever que las posibilidades que tiene plantear un juego en el que se enlazan varias páginas, en las que la realidad se mezcla con la fantasía, en el que la ficción se mezcla con notas de prensa auténticas y en las que a la gente le estás dando estímulos continuos semana tras semana, tiene unas posibilidades inmensas y lo primero que habría que plantearse es que estos juegos no tengan por qué depender de una necesidad promocional, de un objeto que pertenece a otro medio. Con lo cual, el último apunte que quiero hacer es esperanzado. En última instancia, creo que objetos como el cronojuego o esos lenguajes nuevos que pueden permitir las páginas web, creo que están empezando a mostrar tibios apuntes del potencial real que tienen. Pero insisto, creo que habría que empezar a disociar Internet de esfuerzos promocionales, por ejemplo. Creo que tampoco Internet va a ser esa eterna herramienta de venta. De hecho, hace nada no dejábamos de hablar de los virales en Internet, de Cloverfield, virales de inteligencia artificial. Parecía que los virales era la solución de la promoción en cine. Y sin embargo, había un cierto retroceso. Hoy en día tampoco la idea de un viral tiene el poder que tenía hace menos de un año. Con esto estoy también expresando mi interés o mi pasión por el mundo de los juegos y por la posibilidad de desarrollar juegos. Creo que poco a poco la noción de director de cine y la noción de creador o desarrollador de videojuegos estará cada vez más cerca. Creo que en ese sentido hay una separación que a día de hoy me parece un poco también primitiva. ¿Cómo os lo puedo decir? A día de hoy los videojuegos son la industria más avanzada, más desarrollada, más poderosa, es la que tiene más alcance. Sin embargo, si atendemos a cómo son los juegos estrella del año, atendemos a productos que técnicamente en un sentido tienen un desarrollo increíble y una visualización en pantalla que te deja mudo, pero en otro sentido el mismo juego tiene, partiendo de otros valores, es un producto de serie Z. No sé si tenéis esta sensación vosotros. Uno de los videojuegos del año pasado es, o de este mismo año, es el Resident Evil 5. El Resident Evil 5 puede estar considerado un gran lanzamiento y un equivalente en cine podría ser la última película de James Bond, digo por tamaño, por cuantía, o la última de Harry Potter. Es la nueva entrega de una saga multimillonaria. Y sin embargo, viendo una inversión tecnológica punta gigantesca, inalcanzable en lo que es la visualización, ves que la historia que los personajes tienen que llevar a cabo en ese juego es una de las tramas más vergonzosas que te puedes echar a la cara. Son dos personajes que se van a África a investigar la aparición de una plaga, una plaga que puede diezmar al mundo. Hay terroristas bioquímicos que están en África, hay intercambiando maletines donde hay enfermedades letales. Entonces tú vas, tú eres un tipo cachas, rubio, ario, que llega a África y entonces te presentan a una nativa que es Angina Jolie con la morena, es Angina Jolie después de estar tres horas bajo el sol, que es una nativa de África. Entonces tienes que encontrar el origen de esta plaga. La primera fase es una reconstrucción de esa estética, esa África diezmada que vimos en Black Hot Derribado. En la película Black Hot Derribado inaugura una representación de África en la que tiene mucha presencia la estética de vertedero, la estética chabolista, pero con elementos de nuevas tecnologías. Hay un tipo al fondo con un móvil, hay aquí una antena parabólica, pero básicamente todo está hecho una mierda. Es un hiperrealismo en el que se ven los contrastes sociales a los que se enfrenta un continente como África. Entonces la primera fase es una África hiperrealista. Y dices, bueno, pues a lo mejor aquí están jugando con metáforas en las que quizá esta enfermedad con la que estamos tratando pueda tratarse del SIDA y a lo mejor están haciendo hincapié en problemáticas sociales, políticas económicas de África. Eso es la primera fase. La tercera fase es un poblado Zulú. Te enfrentas a Zulúes con lanzas y con escudos que te persiguen por la selva. Pues hablo de Zulúes, de película de King Kong. Y supuestamente, no has viajado en el tiempo, sino que por la mañana estabas en el poblado de Blajo derribado y luego te estás esquivando lanzas de tíos con la cara pintada, diciendo unga unga en el mismo juego. ¿Os imagináis una película que plantea eso? ¿Os imagináis una película en la que, imaginad una superproducción en la que James Bond va a Sudamérica y se enfrenta a una Sudamérica pobre, asolada por los totalitarismos políticos y después le ataca a un dios azteca con una máscara, una pirámide, lanzándole hechizos. Hay algo que falla, hay algo que es profundamente desequilibrado en todo esto, pero que en el mundo de los videojuegos se sigue dando. Hay otro juego, Dead Space, ¿habéis jugado de Dead Space? Dead Space es un juego formidable, es mucho mejor que Resident Evil 5, pero consigue que durante las diez horas de trama que lleva todo el videojuego no haya ni un solo elemento original, ni uno solo. Es asombroso, es una mezcla entre Depredador, la cosa, Alien, Horizonte Final. Horizonte Final ya era un plagio de Alien mezclado con Hellraiser. Dices, bueno, a menos en una película, cuando tú plagias cuatro películas para alimentar la tuya, a lo mejor queda un hueco, yo qué sé, para meter algún chiste nuevo, alguna pedorreta que suene a recién inventada. Y no, es increíble cómo en Dead Space están reciclando elementos de un modo descarado y absoluto. Yo me pregunto, ¿por qué los usuarios de videojuegos somos permisivos con todo esto? ¿Por qué con el cine somos tan críticos cuando algo nos parece un plagio, o cuando algo nos parece espiritualmente nefasto, o cuando algo nos parece inmoral? ¿Y por qué en un videojuego tenemos esa permisividad? Pensamos que mientras que un videojuego técnicamente presente una jugabilidad increíble y nos haga llegar hasta el final, nos parece fantástico. Yo, de hecho, me acabé el Dead Space hasta el final, me sentí un pequeño héroe en aquel momento, pero en todo momento tenía el peso. ¿Por qué permito que un videojuego me hable en estos términos cuando una película estaría condenada desde el minuto cero? Yo creo que precisamente el respeto y el amor por los videojuegos se manifiesta en cierto tipo de indignación ante fórmulas que no deberían darse con tanta frecuencia. Sí, gracias por interrumpir. Está teniendo un complejo de estar hablando sin parar a un montón de gente aturdida. No sé si interrumpirte tampoco. Sí, por favor. Gracias. ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría posible? ¿Cómo se diría posible? ¿Cómo se diría que la experiencia de juego resulta en ejabular? Ya pensó. Esa es esa es la situación. Siempre en la historia de los videojuegos han sido de los más absurdos. Siempre es a cuál es el mundo. Sí, pero ¿por qué conformarse? La pregunta que yo hago es, la historia no es tan importante como en el cine, pero ¿por qué conformarse con historias malas? Cuando, por ejemplo, tenemos ejemplos de videojuegos que narrativamente, por guión son obras maestras y de repente todos vibramos cualquiera puede discutir un handlife nos fastían los handlife a día de hoy todos recordamos el Monkey Island y recordamos aquella época dorada de los videojuegos en los que aventuras gráficas estaban muy bien escritas por alguna razón ya no se escribe tan bien como antes y no hay una pregunta en el aire de por qué entonces se aprendió a elevar el videojuego a una categoría a una categoría que ahora ya no contiene con tanta frecuencia por qué un puzzle maravilloso como puede ser Portal de los desarrolladores de handlife además incluye un guión magistral que competiría con el de cualquier película y por qué nos emociona Portal y por qué cantamos la canción que suena al final y por qué nos maravillan los textos de la computadora porque está escrito de un modo magistral además de la jugabilidad yo la sensación que tengo es que el Resident Evil 4 sí que tuvo una impresión imborrable pero que el Resident Evil 5 ha pasado un poco de largo precisamente porque no ha cuidado nada de los aspectos que debería cuidar una historia que estoy de acuerdo contigo con el hecho de que los videojuegos no deberían por qué ser esclavos de ciertas técnicas que ha heredado que debería heredar el cine o sea creo que en última instancia un videojuego nunca debería parecer una película no digo eso en ningún caso pero ya que los videojuegos y hay que afrontarlo quieren parecer películas porque el Resident Evil 5 lo mires por donde lo mires quiere parecer una película por qué parece que en vez de guionistas han contratado fotocopistas que tenían dos horas libres después de comer parece todo el guión yo creo que esas preguntas no nos las hacemos y nos buscamos consuelo en la jugabilidad por ejemplo en la experiencia del jugador pero yo a veces me pregunto por qué vamos al cine y de repente una película como el sexto sentido nos plantea un giro en la trama que nos deja beoquio abiertos por qué no ambicionamos algo sin un videojuego por qué no permitir que un videojuego nos sacuda y que por ejemplo a través de la narrativa haga una relectura de nuestra posición como jugadores ahí va que no soy el bueno que soy el malo por qué los juegos no se manejan en esa escala creo que es porque porque es muy pronto pero tiene que suceder has dicho que los videojuegos y el cine han ido por caminos muy distintos yo no lo veo tan claro creo que la historia creo que el cine el camino que ha llevado el cine y el camino que han llevado los videojuegos no está tan alejado en mecánicas y en y en y en y en intenciones hace poco hace poco di un curso en la universidad del País Vasco en Bilbao acerca de cine mudo vale y era un poco hablar acerca de el curso se basaba en cómo el cine mudo voluntario y voluntariamente permanece a día de hoy en el cine tal y como lo vemos y entonces estás estudiando un poco los encuadres del cine mudo cómo son las películas en el cine mudo cómo se componía antes cómo se montaba y te das cuenta que por ejemplo es una técnica de composición que ahora ya no está tan presente pero tú en muchas películas de cine mudo de Chaplin de Buster Keaton de Murnau de Fritz Lang tú tienes el encuadre y tienes una habitación están filmando una habitación y está ubicada la cámara de tal manera que los límites de la habitación encajan con los límites del encuadre os imagináis esto con lo cual entra Buster Keaton en pantalla y la presencia de Buster Keaton es la de una pequeña figura que se mueve por el decorado esto es muy frecuente en el cine mudo a lo mejor tienes dos pisos en la pantalla de cine y algo sucede en el piso de arriba alguien cae aplasta al tipo que está en el piso de abajo y dices hostia estos son videojuegos en 2D si tú ves juegos en 2D puedes comprobar hasta qué punto en los comienzos del videojuego la composición de pantalla en la composición de pantalla el espacio domina sobre el objeto digamos que tú eres una pequeña figura una ave espacial una rana come cocos y de alguna manera tus limitaciones están marcadas por las condiciones del decorado tenemos un laberinto tenemos un pasillo tenemos un escenario y de alguna manera y hay un estatismo en el cine mudo hay un estatismo la cámara permanece fija y de alguna manera la figura humana o el avatar del jugador recorre ese espacio el espacio domina el cine empezó igual ¿qué ha ido pasando con el cine? pues poco a poco llega el sonoro y en una lenta progresión cada vez tiene más predominancia los actores antes en una película el protagonista podía entrar en plano ocupando una décima parte de la pantalla ves una película de Chaplin y Chaplin entra y ya está en la película ya hemos presentado a Chaplin ahora es necesario el primer plano el actor es fundamental es que siempre que suena el teléfono siempre hay gente que conozco nunca es un extraño siempre son los coleguillas que han venido el enemigo está en casa ¿no? y tú ves tú ves una película y tú ves ¿por dónde iba? así ahora en el cine el actor la figura humana es predominante y el espacio secundario ahora se han celebrado diez años de Matrix ¿vale? Matrix es quien un rips en primer término y el fondo fuera de foco no se distingue lo que hay detrás los encuadres el montaje la predisposición de la película está dominada por la figura humana y la cámara sigue a la figura humana ¿qué pasa en los videojuegos? los videojuegos cada vez tiende más a la subjetividad al primer punto de vista eres una persona que se está mirando el espacio ya no es un entorno que te marca sino que tú estás delimitando el espacio moviendo los ojos cambias el propio espacio en pantalla puede ser que sea un juego subjetivo puede ser que sea un juego en tercera persona lo GTA pero ya no ya no te mueves tú en el espacio sino que el espacio se mueve por ti es una evolución similar a la del cine exactamente la misma que emparenta también o sea hay ciertas corrientes tampoco me quiero poner muy sesudo tampoco quiero meterme en estos vengenales pero creo que hay un cierto espíritu que recorre la evolución de los dos medios y que los hace bastante más próximos de lo que parece y hay algo que también los emparenta el cine lleva ciento y pico años no es tanto o sea el cine tampoco tampoco ha habido tanto cine sí que ahora las artes y los lenguajes evolucionan a más velocidad pero no ha pasado suficiente tiempo el cine ha dado dos pasos todavía queda mucho por decir y queda mucho por hacer y los videojuegos que os voy a decir creo que los videojuegos han dado un pequeño balbuceo y creo que razón un motivo por ejemplo en el cine en los años 20 había obras maestras pero la gran parte del cine era muy cojo y apenas se escribía y a día de hoy los videojuegos aunque hay obras maestras apenas se escriben creo que la situación es similar creo que el cine está en pañales y los videojuegos están todavía en pelotas en una incubadora esa es la situación que ahora mismo les vincula la evolución va a ser más rápida que por ejemplo la de la pintura o la de la escritura pero es que la pintura y la escritura tienen ya miles de años de tradición están mucho más currados se ve en la crítica la crítica de 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 literatura tiene una tradición ¿vale? y si no eres aficionado puede que no entiendas lo que dicen ahora la crítica de cine está en están bragas y la crítica de videojuegos ya no os digo nada la crítica de videojuegos está empezando como quien dice todavía no se ha determinado cómo se hay que criticar un juego y a qué valores hay que atender entonces yo creo que todavía y es una cosa que yo intento exportar a los directores de cine y escritores el mundo del videojuego está esperando que llegue que llegue creatividad en ese sentido y que los videojuegos además de divertidos puedan ser ambiguos puedan ser provocadores puedan ser ofensivos puedan ser macabros de verdad o puedan ser insultantes esa posibilidad tiene que darse como puede serlo el cine y como ha sido el cine a veces pues eso que quiero de hecho de hecho os juro que esto no es parte de una campaña promocional meditadísima esta mañana se ha anunciado una estoy llevo tiempo colaborando con una productora en Estados Unidos y hoy se ha dado la nota de prensa que anuncia la luz verde de un proyecto que supuestamente dirigiré aquí en España cuando se va a la prensa es porque ya o se va a empezar a rodar o se ha terminado de rodar en este caso no está inscrito el guión el guión no está escrito o sea tiene que pasar un tiempo todavía hasta que la película exista pero es una película en la que los videojuegos y el mundo de desarrollo de videojuegos ha tenido una importancia es de lo que va la película la película habrá una secuencia al final todos se concretarán alguien metiéndole un lanzamisiles por el culo a otro y al final todo será pues lo que será pero el punto de partida del que del que arranca es un retrato de ciertas mecánicas en el mundo de desarrollo de videojuegos o sea os digo esto para que veáis que no es para mí de repente un arrebato hablar de videojuegos es algo que tengo muy presente toda mi vida aparte he perdido tanto tiempo jugando que quiero rentabilizarlo de alguna manera yo cuando en la revista Superjuegos Extreme que no sé si la conoceréis que ya dejó de editarse yo tenía una columna una pequeña columna de opinión en la que hablaba pues de cositas relativas a yo que sé al Half-Life o otros juegos y el gran beneficio que para mí suponía esa columna era era poder decirle a mi madre que cobraba dinero por algo que era un regreso a lo que yo había invertido desde adolescente que es horas y horas jugando a muchos juegos un 20% podían ser juegos muy buenos y un 80% una mierda como una catedral porque si has jugado durante los 80 a un Spectrum como era mi caso asume que has invertido demasiadas horas en juegos en juegos que son espectacularmente malos entonces una forma de venganza es ganar dinero con esto entonces yo necesito necesito dar un paso en esta dirección hay otra película que creo que debería poder hacer antes aquí ya no puedo decir nada porque todavía no se ha confirmado que se pueda hacer que esté financiada pero tiene incluso una relación más estrecha con este mundo ¿no? el mundo de internet de los juegos etcétera etcétera no sé qué más decir me da estoy sintiendo de verdad me estoy sintiendo fatal parece que estoy el típico pesado que está en un bar dando la brasa solamente que hay una posición predominante me da la potestad de tener un micro en la mano pero prefiero que me digáis ¿cómo? ¿quieres que esté así? ¿hay alguna pregunta que queráis hacerme? pues que si bajo ya voy a estar a la altura del vulgo o sea no, no quiero disfrutar de esta pequeña altura pero prefiero que me digáis lo que os apetece preguntarme podéis sí, gracias podéis algo realmente técnico o intimidades como queráis no lo veo así mi experiencia en Estados Unidos me confirma que el mundo del cine en términos industriales está viviendo una decadencia y está todo horrible o sea y aquí y aquí vamos no sé exactamente la razón por la que se publica que se da luz verde un proyecto no sé exactamente cuál es la razón a mí me mola porque le da consistencia y realidad a este proyecto a mí lo que me preocupa es que desde que se decide contratar un guionista hasta que se da luz verde ha pasado casi un año un año de negociaciones eso me parece preocupante ahora mismo sucede en Hollywood algo terrible y es que os dais cuenta como poco a poco cada vez hay más más franquicias y como cada vez hay más remakes y como cada vez hay más secuelas ¿vale? cuando se hace un remake no es no es porque haciendo una nueva versión de la última casa a la izquierda o la niebla crean que ya tienen garantizado a un sector de público al que le gustaba la original eso no es así la razón por la cual se aprobó un remake es porque es una de las pocas maneras en las que se puede dar luz verde un proyecto sin tener que escribir un guion antes es así de sencillo sin tener que testar a un guionista sin tener que escribir una historia sin tener que llegar a una buena idea ahora mismo en Hollywood hay un pánico a las ideas hay un pánico a las ideas es un pequeño milagro que se haya dado luz verde un proyecto que vamos a escribir un guionista y yo bueno lo va a escribir él y yo estaré con Skype y diciendo mete un perro aquí un perro aquí gracioso corriendo uno para otro ¿vale? es un pequeño milagro porque te das cuenta que realmente es muy difícil llevar adelante un proyecto llevar adelante una idea que ya no ha sido testada de antemano en forma de película en forma de libro en forma de precuela en forma de otra película se tiene un pánico extremo a las ideas porque el cine cada vez es un elemento de mayor riesgo económico cada vez hay más dinero en juego y cada vez es más fácil perderlo y en ese sentido tened en cuenta que hay ejecutivos que su vida depende su vida laboral depende de que las ideas en las que ellos confían tengan éxito entonces es más fácil es más rápido coger una película de una estantería y decir hagamos una nueva versión de esta película ¡paf! que acerca a un guión que han recibido o a una sinopsis que ha mandado un chaval de una historia que puede ser apasionante cada vez y esto es algo matemático cada vez hay menos ideas previas al desarrollo de un proyecto en Hollywood las ideas ya están de antemano ya están testadas es terrorífico pero es así cada vez hay menos ideas en el cine igual es que la restricción no funciona quiero decir que no sé hemos pasado mucho más años viendo las telé las mismas películas en la radio pero es que cada calidad de lo que se pongan en el cine y de alguna manera la misma película acaba viendo entonces es como un componente de esta restricción que yo no creo que es tanto la seguridad de que va a funcionar como que el proceso de llevarla adelante es más fácil es más posible yo por ejemplo si imagínate que en vez de intentar vender el remake de la última casa a la izquierda imaginaos que no existe la última casa a la izquierda y lo que se intenta es vender una historia acerca de tres tíos que cogen una chica la violan hay una venganza ¿quién va a apostar por esa historia? y no creo yo que haciendo un remake de la última casa a la izquierda crean que hay un público que va a ir a verla el público irá a verla por los motivos de siempre pues el trailer el casting etcétera pero realmente es así de todas maneras quiero pensar que los ejecutivos no creen en la repetición como garantía de eficacia porque creo que el público lo que más debería abominar es la repetición o sea tenemos el derecho a que nos cuenten cosas nuevas volvemos al tema de antes ha habido ciento y pocos años de cine no podemos ya convencernos de que a partir de ahora lo que hay que hacer es repetir esquemas porque ya no hay más la literatura lleva dándonos relatos desde tiempos inmemoriales y no podemos pensar que después de un siglo de cine ya está era esto no podemos creer en la repetición o sea quiero pensar que un ejecutivo no deja de tener en mente que un espectador siempre preferirá toparse con algo nuevo quiero pensar que es así y realmente aunque a veces ir al cine y ver la consecución de un ritual en pantalla y ver que efectivamente esta película de acción es otra película de acción en la que Schwarzenegger acaba ¡Joy! Schwarzenegger que pasado de rosa una en la que Vin Diesel consigue reducir a los terroristas tal vale a veces disfruto yo mismo de ese ritual pero si me lo cuentan de un modo nuevo o que pueda ser algo nuevo aun caído en los riesgos en los que pueda caer yo lo celebro y lo necesito en cierta manera que es algo distinto tampoco quiero polarizar y parecer que hay dos tipos de cine el que satisface al público y el que se arriesga y a veces no le satisface has mencionado E.T. y Pretty Woman ¿por qué no hay una película como Pretty Woman al año? ¿y por qué no hay una película como E.T. al año? son películas que parten de un modelo la comedia romántica o el melodrama y el cine fantástico de extraterrestres y plantean una vuelta de tuerca respecto a los modelos de los que vienen y funciona como un cañón hoy en día sería muy difícil producir Pretty Woman y E.T. muy difícil E.T. sería muy complicado de producir necesitaría un hombre detrás como el de Spielberg o sea tendría que haber otro Spielberg para que pudiese hacerse otro E.T. pero me pregunto si es posible hacer tiburón a día de hoy me parece que es muy difícil hacer tiburón a día de hoy y confiar en un chaval nuevo que quiere hacer una película de terror pero bajo el agua creo que es más complicado que antes no sé si es imposible pero es más complicado yo cuando fantaseo con internet y con las series en internet aquí está Castelo conocéis la de antes molabas cuando fantaseo con los nuevos formatos y cuando fantaseo con internet lo que estoy es deseando que exista una válvula de escape una vía de escape a toda una creatividad que en el cine cada vez encuentra más problemas y en televisión es por ejemplo ahora se ha abierto un formato nuevo la TV Movie se está implantando no es nuevo pero es ahora cuando cobra fuerza la TV Movie es uno de los formatos que tienen la mayor estrechez temática que te puedas imaginar historia reconstrucciones de la historia reciente de España el tono tiene que ser muy marcado es a estas alturas que con un formato nuevo tenga esa prisión tonal y esa prisión temática es muy jodido televisión está muy mal ahora mismo a esa escala a escala a escala de creatividad en estado puro ¿cuándo fue la última vez que tuvisteis la sensación de ver algo nuevo en televisión o algo que os produjese un cierto grado de sorpresa? ¿cuánto hace? y os haría la misma pregunta en cine ¿cuándo fue la última vez que fuisteis al cine y salisteis con la sensación de haber percibido algo que en un momento dado puede ser nuevo? ¿cuándo es que no crímen? no, no, gracias, gracias no estoy entendiendo nada por supuesto pero vamos a un tema importante tú vas al cine y entonces está Transformers en primer término y ahí al fondo están poniendo ¿cuál? No sé, la última de Ciervo y ahí, ¿no? Esa es la jerarquía que existe. Y todos la hemos entendido como tal. Sin embargo, en televisión aquí está Los Serrano y ahí está Los Soprano. ¿Vale? No perdamos de ojo el hecho de que esta revolución que ha habido televisiva, ¿no? Este replanteamiento de las bases narrativas y de las posibilidades y alcances de la ficción seriada, ¿vale? En televisión española no ha logrado alcanzar el prime time. No lo ha conseguido. Se intentó con Lost y con CSI y con Urgencias y han acabado recluidas al fondo. Pero han encontrado un mercado en el DVD y han encontrado un mercado, bueno, entre comillas en Internet. Y una expansión en Internet. Por eso os digo que hay medios que creo que languidecen y cuando un medio languidece la primera víctima es la creatividad, ¿vale? Y el beneficio surge a través de otros medios. Es lo que quiero pensar. Creo que llegará un momento en el que va a ser... Creo que el cine... Esto os voy a decir es muy terrible, ¿vale? No creo que el cine desaparezca. No creo que desaparezca jamás. Es posible que el cine acabe funcionando bajo los mismos esquemas de los musicales, por ejemplo, o del teatro, ¿no? El teatro ahora mismo está muy polarizado. Están los grandes musicales, las grandes obras, las grandes producciones y aquí está el off, ¿no? Las obras independientes, las obras que nunca pagas porque siempre hay un colega, actor, que te invita. La sala al fil y la gran vía. Y entre medias, ¿qué hay? Nada. No hay un término medio. Mi gran miedo con el cine no es que desaparezca porque no va a desaparecer. El cine no va a desaparecer. Pero mi gran miedo es que hay una polarización y que estén las grandes franquicias. y una película que la última de Ventura Pons o de Rosales que ha hecho con, yo qué sé, con dinero público y que tiene interés histórico o tiene interés social. ¿No? Una película gratis. Esto y eso y que no haya de por medias nada. Ese es mi gran miedo con el cine porque tradicionalmente en esas fases intermedias que tienen el peligro de desaparecer es donde están las grandes películas desde siempre. Las obras maestras no las ha dado las grandes superproducciones, no todas. Ni las películas marginales. Las grandes, las, el 90% de las obras maestras residen en los formatos intermedios. Las series B, los géneros. Las obras de autores que han colado la Nouvelle Vague o el Free Cinema que no está ni aquí ni aquí, está en medio. ¿No? Una película de Godard protagonizada por Belmondo. Eso a día de hoy puede pasar. Va a poder pasar dentro de, dentro de diez años. Es lo que temo que siendo yo como soy fanático del cine de terror, el cine de terror va a ser una de las primeras víctimas de todo esto. Porque el cine de terror no lo vamos a ir a ver aquí en Épolis en 3D para toda la familia en los términos en los que nos gustaría. Veremos la última de San Raimi que es una chuminada pero una de verdad va a ser más difícil ver en cine tal y como lo entendemos. Perdona, ¿hay una pregunta por ahí al fondo? ¿Tú? 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 Yo puedo sin modificar con el juego? Y me llamaba la atención que yo creo que la cantidad ha pasado de cine a la serie. Y ahí sé que tengo que la cantidad se ha ido mucho más a la serie porque el público ahora va a ser mucho más. Entonces se espera que la narrativa se esté muy avanzada. Es muy afínente y lo mejor vale, sí, el personaje volaba pero no es una más que el personaje pero no es una más que el personaje y se ha quedado con 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 el personaje. Entonces, de ahí un día a lo que te da. A lo que me da que tú y un poco que tú vas allá en el ambiente que tú no vas a hacer que es un poco de buena manera que tú no vas a hacer pero las caricaturas con capítulos que tú puedes jugar en este caso no se ha quedado con la revolución Dices el último Halloween de Dark el que ha salido para Xbox. Pero yo no he dicho que sean malas he dicho que lamentablemente que lamentablemente están recluidas a horarios infernales o en canales temáticos por eso te digo no, no pero lo que estoy diciendo es precisamente eso cuando un medio languidece quiere otros medios entonces esas series las vemos gracias a otros medios hay un transporte lo que estoy diciendo no he dicho que las series estén mal ni mucho menos pero que como iba a decir algo así digo que tristemente no están en prime time es un caso sí, sí la verdad es que es un caso puntual Bueno, recordamos que a la hora de la mesa blanca a la noche de la noche o la noche de la mañana al cual te hizo o la noche de la noche de la noche pero si te hay una pregunta que no es que yo creo que lo que no es que tenemos es que nos va en el momento que a veces porque estamos con los mismos nosotros más avanzados que nosotros trabajamos nosotros a la gente que no son no tienen tanta conexión con la cultura de los empleados así que bueno claro hombre no son tan malas son un poco son minoritarias vale pero hablamos hablamos a ver cuando cuando el caso de House está ahí vale pero cuando se habla de las series estrella de la época de la época de oro de las series que es ahora salen The Wire salen Los Sopranos sale The Shield sale Lost como se han emitido esas series aquí para mi no es una situación lamentable lo es lo es pero porque a lo mejor yo prefiero que mi madre después de cenar me fliparía que mi madre después de cenar ponga la tele y estén echando The Wire y luego sería una madre que luego iría The Wire perdón el chiste conmigo tal y entonces mi madre nos reencontraríamos porque yo sé que si mi madre lo flipa pero no está viendo las series españolas Los Hombres de Paco que no tienen nada que ver conmigo y que van a ser series efímeras ¿quién va a ver la primera temporada de Los Hombres de Paco dentro de cinco años? todos los capítulos ahí seguidos son series que tienen un funcionamiento muy inmediato pero son efímeras ¿alguien se acuerda de Farmacia Guardia a día de hoy? o de las series o de Médico de Familia ¿alguien ha comprado el pack de Médico de Familia para ver las temporadas? no, no estoy riendo y no estoy haciendo un chiste estoy diciendo algo tan sencillo como que tú ahora te compras el maletín de El Soprano y vas con tu novio venga venga 10 días raca, raca, raca porque ahora es muy de parejas eso de ver series y de exparejas hay un rollo muy de parejas que cortan pero siguen viendo series eso pasa mucho el ¿a dónde me estoy metiendo? no, que estas series que tú les das el valor de lo inmediato yo digo por contra estas series son efímeras las series españolas que se escriben tan rápido y se filman tan rápido porque la culpa no es de los guionistas ¿vale? no es nunca de los guionistas la diferencia entre un guionista español y un guionista americano es que un guionista americano se junta con cuatro y escribe un capítulo de Lost durante cuatro semanas y el español a lo mejor está el solo y tiene una semana para hacer un capítulo de Médico de Familia que dura el doble que uno de Lost ¿vale? no estoy diciendo que no me estoy lamentando en última instancia de que la ficción no esté en Prime Time aunque me gustaría y creo que sería lo óptimo lo que estoy diciendo es que hay salidas hay salidas y está pues eso Rapixare internet el DVD a mí me gustaría decirle a mi madre mamá vente conmigo al portátil que me he bajado un capítulo de True Blood que lo vas a flipar o de Breaking Bad o de ¿es de lo que estoy hablando? es de lo que estoy hablando que estamos en una fase de transición embrionaria o sea que estamos en un momento en el que las cosas son cualquier cosa menos determinantes a mí me gustaría ahora ahora presentar series con mi madre no creo que mi madre en un futuro vea ya a estas alturas del pastel te presentaré a mi madre igual lo entiendes pero yo no creo que mi madre se ponga a bajar series en Megaubloaz ¿qué pasa? a lo mejor yo cuando sea padre sí lo hago esa es la evolución pero tu madre estadísticamente es una cagarruta en términos estadísticos tu madre no significa nada aquí en términos estadísticos yo a tu madre todos los respetos pero como estadística tu madre no impone nada es broma pero bueno ya me entiendes o sea es una situación en la que si hablamos de creatividad precisamente la creatividad está en un estado delicado pero en última instancia no estoy llorando sino que estoy señalando que estamos en fase de transición ¿vale? hay cosas que antes no podían pasar el caso de para mí el caso paradigmático es qué vida más triste de Rubén Antiveros es algo que es tan espectacular que la gente se ha percibido de lo que ha pasado un chaval hace un videoblog los domingos lo cuelga en su página web y es un videoblog la cámara está plantada los personajes hablan y cuando hay más de un personaje están los dos delante de la cámara hablando y no hay plano contra plano sino que están los dos delante de la cámara ¿vale? y cuando un personaje se levanta y se sale de plano ya antes de que el personaje se ponga en pie ha cortado un plano general para que el tío no se salga de cámara no sé si bueno, alguno lo habrá pillado estamos hablando y de repente corta un general me pongo en pie me voy son normas que la televisión aborrece de planificación ¿vale? en términos televisivos que vida más triste no tiene ningún valor sin embargo sin embargo ha sucedido algo el éxito de la página web ha llevado a la sexta a comprar la serie la insistencia de Rubén Ontiveros lleva a que formalmente la serie en televisión sea exactamente igual a lo que se hacía en la página web y yendo ya al redoble de ciencia ficción si él hacía la serie en el dormitorio no es el dormitorio los españoles tenemos el puto cuarto si hace la serie en el puto cuarto con una colcha horrible ese goteleo presivo esa persiana mohosa y esa estantería con la enciclopedia Salvat que nadie abre pero todos compran ¿vale? él ha conseguido que en un set de televisión se recree el puto cuarto de su infancia porque la serie transcurre ahí o sea es alguien que ha conseguido transportar a un canal de televisión televisión inaccesible bla 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 ha llevado ha llevado algo sin transición desde internet ¿vale? hablamos de la transformación inversa por un lado hablamos de cómo esa huida de la televisión o de los formatos que creo que están en decadencia puede ser una huida hacia afuera pero cómo de fuera puede haber una intrusión hacia adentro que es algo que sencillamente no ha vuelto a pasar ni había pasado antes el caso de que Vida Más Triste es espectacular y desde la distancia del tiempo se mirará con asombro ¿y la vida va a ser en televisión? funciona objetivamente funciona sí vamos van por la tercera temporada ya a mí sí 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 y aparte si me das tres horas más te explico por qué cinematográficamente es de los productos más evolucionados que existen luego luego te doy la brasa con el tema pero que Vida Más Triste es ahora mismo la serie de televisión más sofisticada que se produce en este país bueno pues vete con tu madre vete con tu madre y os vais los dos a tomar por culo tú y tu madre los dos que sois unos extravagantes tú ahí que no te funcione tu madre con YouTube ahí viviendo vídeos de boda seguridad quiero que el skinhead esté le echando aquí me habéis apuntado algo por ahí al fondo que también te quería comentar hablas del público ¿no? hablas del público diciendo que el público ahora consume más y por tanto necesita más ¿no? más proyección en las historias eso es como cuando se decía en los 80 es que desde que ha llegado el videoclip la gente quiere más ritmo ¿no? o ahora se dice no, no es que en internet como son clips pequeños como son pocas duraciones hay que captar ya la atención porque el público de ahora es que ya no aguanta esos son inventos el público de ahora el público de ahora funciona como el de siempre y si tú te ves dos temporadas de 24 ¿vale? si tú te ves dos temporadas de 24 lo que más quieres después es verte una de Burne el ultimátum de Burne que lo flipas que empieza y acaba o sea las necesidades de uno mismo como espectador no son constantes ni son continuas ni obedecen a tendencias no ha pasado así durante la historia nunca ha pasado eso y no va a empezar a pasar ahora el cerebro y los mecanismos perceptivos son los mismos hay modas hay tendencias y nos pueden hacer pensar que a lo mejor a día de hoy nos mola una cosa más que otra pero no es así realmente o sea el cine funciona como funciona y las series como funcionan las series responden a una necesidad nuestra de ver ficciones que se prolongan con sus cliffhangers pero después de dos series quiero ver una película y después de cinco películas una serie así funciona no creo que mi cerebro esté contagiándose de nada cuando Ridley Scott reestrena Alien y decide remontarla y es la primera vez que un director de cine decide quitar en vez de poner porque él ha decidido que el espectador de ahora se aburre antes Ridley Scott está siendo un necio está siendo un necio está siendo está siendo un bobo de entrada porque el espectador de ahora es el mismo de antes y el espectador es tan impaciente como el de antes y por otro lado porque el espectador de ahora ¿qué derecho tiene a que las películas se remonten? ¿quién es el espectador de ahora? ¿quién es el espectador de este fin de semana? el espectador de este fin de semana morirá dentro de 30 años o morirá dentro de 10 o pilla una gripe A y se pone la semana que viene pero las películas las series el arte existe más allá del tiempo ¿por qué pensar en el espectador de ahora cuando las películas deberían durar durante siglos? ¿qué nos hace pensar que una película o una serie dejará de verse dentro de 3 siglos? va a estar ahí si miras en cantidades temporales no tiene sentido obcecarse con el espectador de ahora ni con el espectador de mañana hay una cosa terrible y es que los directores de cine estamos educados para hacer películas hasta luego para hacer películas para hacer películas que funcionen el primer fin de semana ¿vale? el primer fin de semana es el objetivo clave de toda película sin embargo la historia del cine nos demuestra que la peor forma de valorar una película es durante el primer fin de semana es la peor coge películas memorables y lee críticas el día de su estreno te va a dar risa lee las críticas películas de 2001 el día del estreno o de ciudadano Kane o de Blade Runner por poner ejemplos llamativos o en general coge películas que han acabado siendo memorables y mira o que han acabado desapareciendo de la faz de la tierra y que en su momento eran obras maestras intocables ¿no? la peor forma de pretender hacer una película es pensando en el ahora es inevitable porque hay gente que quiere sacar pasta cuanto antes con tu peli y hay trucos casting hay formas de hacerlo pero no olvidemos que hagamos internet hagamos cine hagamos videojuegos lo que estamos haciendo es arte somos artistas y lo que estamos haciendo es responder una pulsión creativa que parte de nosotros y lo que hagamos será una mierda o sea maravilloso pero eso será el margen de modas y tendencias que posiblemente mueran de aquí a nada como me he puesto de repente si porque Ridley Scott es gilipollas hombre es que pero es que es así hay cuatro versiones porque porque hay un gilipollas que cree que la película tal y luego hay gilipollas que compra el maletín después bueno tú vete con la madre del otro y con este los tres fuera no a ver respeto a los que habéis comprado el maletín pero tío o sea si no te las o sea por favor o sea por Dios bueno vale pues combate el maletín que el maletín mola pero porque porque es la misma película o sea no me la remontes otra vez que derecho tiene que derecho tiene Ridley Scott a remontar una película Ridley Scott en el año 84 era una persona que no es ahora vale no estoy volviendo a teorías de viejas en el tiempo y de Ridley Scott 1 Ridley Scott 2 pero yo ahora mismo no soy la persona que era hace 10 años que derecho tengo a imponerme sobre esa persona a lo mejor de hace 10 años yo era un tío mucho mejor que ahora era un tío más lúcido más fresco menos viciado con más cabeza más divertido más cachondo a lo mejor ahora soy un cenizo y un mierdas vale que derecho tengo a sepultar la memoria de ese pobre chaval que hace 10 años tenía ilusiones tenía sueños crea en algo no que derecho tiene el imbécil de Ridley Scott a coger al director de Alien y de Blade Runner que era un tipo intrépido atrevido fantástico no entonces llega el director de Blade Runner no que está ahí como cachorre Alien y lo está flipando los duelistas y tal y de repente viene desde el futuro el director de la Teniente Ripley ¿no? y Marea Blanca y una con Russell Crowe en un viñedo que todo una película denigrante y tal y llega Ridley Scott 2 y dice hola soy Ridley Scott 2 vengo del futuro remonta Alien que la gente se aburre Alien tío por favor no toques a Alien si la gente se aburre pues vete tú a las proyecciones y sácate la chorra y sacúetela para que la gente tenga algo que comentar cuando vuelva a casa en los momentos aburridos pero no remontes la película que derecho tienes es que con políticas de ese tipo con esa falta de respeto por el espectador y por la capacidad del espectador pues normal que todos acabemos remontando las pelis en Youtube y en Mule las bajamos y las remontamos y ¿cómo no vamos a hacer eso si ya ellos ya son los que no nos respetan? ¿qué es eso del Señor de los Anillos? que hay como cuatro montajes de cada peli ¿qué pasa? y luego me vas a dar el Señor de los Anillos no va para que tú la montes los cachos que te gustan y no los que no que vamos a adaptar el Señor de los Anillos que lee el libro que rodamos todo y luego ya quitamos cosas y luego lo volvemos a poner cuando salgan en DVD ¿qué es eso tío? poco respeto por Dios titular Peter Jackson es un mediocre Nacho Vivalondo esto va a quedar de todo ¿cuánto tiempo he estado? aquí una hora hay unos chicos con los que he hecho una con los que he colaborado son el Riot Cinema Collective que son los que han hecho el Cosmonauta tiene un tenderete ahí donde os podéis comprar pipas del Cosmonauta ¿cómo va eso? ¿vale? conocéis el proyecto Imagino tienen también otra serie de desarrollo que es hostia pendiente de título qué paradójico iba a decir otra vez tú antes molabas de Antonio Castelo es que estos pendiente de título tú antes molabas sin pelos en la lengua son como títulos todo como medio coloquiales ¿no? ¿por qué no hacéis una serie se llama Strosec o Iván el Terrible todas las series son como títulos ahí como pachangueros joder como de Corbacho ahí de ¿no? aprendí de Jaime Rosales La Soledad un tiro en la cabeza ¿por qué no hacéis una serie se llame culos abiertos? yo que sé no sé estoy perdiendo la cabeza entonces he hecho una colaboración para ellos y no lo he visto entonces como buen remate a lo que haya sido pues puede ser que veáis el capítulo con mi presencia y descubriréis a la vez a la vez que yo si ha sido un desastre o es una maravilla pero antes quiero dar pie por favor si alguien quiere ir subiendo que esto es un tenderete que tardáis siempre un huevo si tenéis algo que que preguntarme alguna curiosidad alguna intimidad algún algún chisme de famosos conozco famosos os puedo contar cosas de Amaya Salamanca cuéntame sé más de lo que quisiera saber de Tron la vi el sábado cine de crío y se me funden los plomos si estoy detrás de Tron imagínate que imagínate que digo que sí estoy detrás de Tron soy uno de los coordinadores de Tron 2 soy yo el que ha decidido que las motos tengan 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 matrícula y tengan bocina ahora las motos de Tron tienen bocina y retrovisores eso es idea mía no estoy detrás de Tron lo siento si quieres dar mi opinión de Tron la banda la hace Daft Punk y eso me flipa pero el proyecto hasta por el momento me parece una artimaña para nostálgicos para treintañeros nostálgicos pesados que la vieron de crío y están que no cagan con volver a ver Tron vale yo soy nostálgico pero lo que quiero es volver a sentir el sabor del primer beso no volver a ver Tron no quiero volver a ver Tron en mi vida ni la antigua y me temo que ni la nueva o sea por favor esas que es eso Tron te metes un ordenador y estás una moto por ahí girando 90 grados ¿qué es eso? ojalá pues en los crímenes hay tetas algo que te llevas a casa con los crímenes lo que no comento es la sandez es montar a la carne de una moto ahí con el culo para afuera ¿sabes? ¿estamos? sería increíble de verdad que esté aquí contando mis cositas con humildad mis fracasos mis pelis mis proyectos que no se concretan y me preguntas por Tron y digo sí, sí estoy en Tron soy ¿alguien quiere comprobar si estoy detrás de alguna otra película de reciente estreno? sí sí, bueno la película ¿qué? perdón la película del juego de Ete ah, el juego de Ender ah, vale 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 es que también vaya idea adaptar esa en ese caso no me extrañé que tardé en sacarla está bien la novela pero por favor ya a ver es que te que sí no, no pero si ya te digo que yo desde se ha dado luz verde un proyecto y un guionista va a escribir una película que es una idea mía que bla 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 pero a este guionista yo lo conocí hace un año hace un año es como eh, vas a escribir tú la peli sí, sí ahora hay que esperar a que tus abogados se pongan de acuerdo con los de la 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 productora o el estudio y llegan a un acuerdo han estado un año un año de vida yo ahora mismo tengo dos películas que y otra tercera escrita que haré una nueva versión y están ahí y nada me garantiza que dentro de dos años esté rodando alguna de ellas porque realmente es muy difícil eh llevar una película adelante lo más terrorífico es que es independientemente el tamaño de la película yo pensaba que si yo escribía películas pequeñas iban a hacer más rápido y antes yo escribí cronocrímenes pensando que esto iba a ser pim pam pum me van a dejar de hacerla y antes de que ese tiempo antes de que se den cuenta que es una mierda ya habré hecho otra porque quiero hacer películas pequeñas y te das cuenta que es irrelevante o sea el cine tiene la esa espera en su naturaleza yo ahora por ejemplo estoy haciendo movimientos por por ejemplo tengo un guión escrito que estoy terminando que es para hacer con tres actores en un piso sin nada eh que es una forma para mí de de hacerme creer que si no sale todo lo demás a partir de este invierno haré eso vale también estoy planteándome la posibilidad de escribir cómic para dar salida a ideas sin necesidad de sospechar que a lo mejor tarda una década en concretarlas necesito más que es dinero pero más que una cosa necesito concretar mi trabajo para mí lo más doloroso es ver que ha pasado un año y mirar atrás y decir que he hecho que ha pasado que he hecho durante este año está ocupado sí pero en qué exactamente si no hay no hay una peli nueva ni he hecho otro corto ¿sabes? pero es que está dentro del cine esa condición de la espera es algo aterrador si es relevante pero que yo creo en los crímenes las que viene en el 2003 y que me nominaron o sea que venga nominación al Oscar que de puta madre el del Oscar viene aquí pim pam pim pam van a hacer lo que yo quiera y las tené en el 2008 me nominaron en el 2005 el guión ya estaba acabado o sea que si hay alguien que tiene miedo y tiene poca fe en lo que se tarda en hacer una peli soy yo igual hago cuatro pelis rápido y de repente me cambia la cara pero vamos mi experiencia y la de todos los que me rodean es esa ¿en qué curras? ¿en qué curras? o sea ¿cómo haces el realizador 3D? hay un problema con tu curro y es una cosa que te voy a decir o sea yo por ejemplo si cuando si una vez que yo trabajaba en una época en mi vida maravillosa que yo trabajaba en un pasaje del terror era uno de los monstruos del pasaje era Norman Bates imagínate un cinéfilo como yo siendo Norman Bates con una careta y tal atacando a las crías con un cuchillo de goma en Vítor y tal era un trabajo en el que era un trabajo físico y yo acababa demolido pero llegaba a casa y me ponía a escribir ¿por qué? porque tu cerebro está has estado en piloto automático todo el día sin pensar y luego llegas a casa y te ponías a escribir lo difícil de un trabajo como el tuyo y por ejemplo en mi caso cuando yo hacía televisión que escribía para un magazine y tal es que decías bueno por el día hago televisión y por la noche escribo dos páginas de mi peli maravillosa que sucede que el músculo que inviertes en tu trabajo es el mismo que vas a invertir en tu sueño ese es el problema o sea es mucho más fácil ser camarero y escritor que ser artista 3D y escritor porque el cerebro posiblemente te esté echando humo a partir de las 7 de la tarde y a partir de ahí tengas que plantearte crear algo es un problema de decidir solución o sea requiere tomar una decisión así te lo digo no solamente porque tengas que escribir algo para que tengas algo escrito sino porque hay una ley que en mi caso te puedo decir que se confirma que es que las mil primeras páginas que uno escribe tienden a ser una mierda entonces hay que escribirlas cuanto antes entonces yo he tirado cuatro guiones de largo a la basura y nunca sabréis de qué iban así de claro o sea yo he escrito una cantidad de mierda que pero es el precio a pagar un poco o sea hay una inversión de tiempo y energías que hace que sea muy difícil plantearte la escritura como un hobby y de hecho requiere una toma de decisión igual puedes hacerlo igual puedes cogerte unas vacaciones no sé no sé cuál sea la fórmula pero no es fácil o sea no creo que debas sentirte culpable por no poder escribir por las noches ¿sabes? si escribir fuese pedalear una bicicleta y estás todo el día currando sentado luego llega la noche y estás pedaleando sería maravilloso pero hay que darle más a la cabeza otra vez y ahí yo tengo una teoría y es que al día hay una cantidad finita de capacidad creativa que inviertes luego duermes y se renueva pero al día tienes una cantidad finita y de repente a partir de tal momento ya no funciona y ya no funciona o sea es es así ¿cómo estaba la cosa por aquí? bueno vamos a ver el capítulo pendiente de título en el que se acaba la poca dignidad que me quedaba gracias es bueno sí sí el capítulo que se acaba la propuesta